¿Qué es el objetivo de la ciudad? ¿Qué es el objetivo de la ciudad? Hace poco tiempo atrás poníamos en valor la pavimentación de la esplanada de la estación terminal de colectivos. También a fin de año pasado la pavimentación de las calles aledañas, un centro cultural educativo conformado por la Casa de la Historia y la Cultura, también construida a través de un programa específicamente implementado hace unos años atrás, lo que es el Liceo Municipal y el Jardín Nuclear 208. Y hoy estamos poniendo en valor este espacio. Esto implica que se nos están dando las cosas, se están cumpliendo los objetivos y seguramente seguiremos sumando obra pública, seguiremos sumando programas, seguiremos sumando proyectos para poder llegar al objetivo mayor, que es el que anhelamos todos los galvenses y que definió la planificación estratégica del año 2000, que es que Galvez en el año 2020 sea una ciudad centro de región. Y creo que vamos cumpliendo paso a paso ese objetivo y estamos en el buen camino. Cuando me enteré que un chico de nuestra ciudad, Lucas Fabro, que nos vino a proponer donar una especie de arbórea para plantar aquí en la Plaza Central, que se la había regalado su abuela, y él le dijo a los papás que quería dejarla aquí como símbolo para las generaciones futuras. Y bueno, eso es lo que hicimos, porque yo recuerdo que años atrás, mi hijo junto a los compañeritos de la escuela, también vinieron con una actividad escolar y plantaron árboles aquí en esta plaza del otro lado. Y bueno, este tema me emocionó, y bueno, y con Lucas hoy pusimos aquí, plantamos un pino en reemplazo de otro que existía en este lugar, así que fue lo que hicimos. La verdad, un agradecimiento a la decisión que un chico de 12 años ha tomado para que las generaciones futuras también observen que fue un chico de 12 años el que decidió plantar esta especie en un espacio emblemático como la de la Plaza Central. Una semana especial porque realmente, digamos, es algo, digamos, si bien yo venía llevando a cabo parte de las obras del municipio, Mario cuando me habla para que asuma como subsecretaria, apuntó a todo lo que es mejoramiento de barrios con calzadas de tierra, sobre todo el barrio oeste, el barrio altos del norte, y bueno, sobre eso estamos haciendo mucho hincapié, digamos, esta semana se trabajó casi todos los días sobre el barrio oeste, estamos empezando las cloacas, que son obras que yo no estaba acostumbrada a estar y bueno, me estoy interiorizando y bueno, tratando de ver cómo se llevan a cabo. No es de ahora, Mario viene desde hace 8 años, 7 años que viene con obra pública como son los espacios públicos, la plaza, la fuente, la plaza de las letras y también con lo que es la extensión de red cloacal, pavimento, y ahora se está haciendo mucho, mucho hincapié en lo que es el mantenimiento de las calles de tierra. Ahí es donde queremos apuntar de ahora en adelante.